Máser of the universe, ¿le ha servido de algo? ¿Ha visto algún desarrollo? ¿Se ha sentido bien tratado? ¿El servicio? ¿Algo? Excelentemente bien, mi querido Fran. En comparación con el primer entrenamiento que tuve contigo, en el Essential pude dejar todas mis temores, mis dudas, mis frustraciones. Te puedo asegurar que ese día salí transformado. Pero en este de aquí, ya no deseché dudas, sino que me empoderé en mi yo interior. He crecido de una manera increíble. No veo ya el momento de poder compartir con otras personas. En primer lugar, con mi círculo familiar, de ahí con mis compañeros, porque mandas al mercado una persona completamente nueva, poderosa desde el punto de la humildad. Y creo que vamos a transformar vidas, de verdad. Bueno, vale. Espero que te pueda decirlo. Vale, gracias.